Bueno, en el día de la fecha hicimos la apertura de sobre de lo que es una licitación sumamente importante para la ciudad de Villa Mercedes. Se trata de cuatro obras, incluidas en una sola licitación, ya que cuenta con obras de lo que es espacio verde. Vamos a trabajar todo lo que es espacio verde, vamos a trabajar todo lo que es repavimentación y pavimentación nueva, en lo que es avenida 25 de Mayo, vamos a refuncionalizar lo que es la rotonda del Bicentenario y a su vez incluye una serie de obras hídricas muy importantes como son los desagües pluviales, sobre todo lo que es pasando la avenida del Ferrocarril, digamos lo que es la línea del Ferrocarril. Así que vamos a dar una solución definitiva a lo que es el problema de anegamiento de la zona y por otro lado vamos a hacer lo que es el recambio de la cañería del Acuaductos del 25 de Mayo, desde la avenida del Rotonda Bicentenario hasta la calle Verdeer. Así que es una obra sumamente importante que va a beneficiar a todos los vecinos de la ciudad de Villa Mercedes. Bueno, de verdad estoy muy contento, estoy acá en el Ministerio de Infraestructura Iberpública de la provincia de San Luis, con alegría de contarle a la querida ciudad de Villa Mercedes que se acaba de hacer apertura de sobres de una obra, de una inversión de 460 millones de pesos, más de 460 millones de pesos, que va a cambiar lo de estilo de la ciudad. Ya está cambiando con todas las obras que estamos realizando con el gobierno de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, que este es un plan de geratización de todos los ingresos. Tenemos rotonda del 25 de Mayo frente al terminal de Ómnibus. Bueno, también esto significa el mejoramiento de lo que es los desuarios pluviares. Toda la zona de las plazas alrededor también, la plaza de Cludra, de Teorofels. El cambio del acuaducto que tantas veces se rompe, la tenemos que estar arreglando. Bueno, ahora le vamos a dar fin a ese tipo de problema y también la repavimentación del 25 de Mayo. La verdad es que muy contento. Estamos, a pesar de la pandemia, la obra pública en la provincia de San Luis nunca se ha paralizado, todo lo contrario, sino que hemos puesto todo el esfuerzo de nuestro gobernador, el ministro de la República de la provincia también. Y esto significa, no nos olvidemos, que más allá de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes, significa obra pública, es sinónimo de fuente de trabajo y circulación económica.